Música Inmortal, Éxtasis Digital Música Inmortal, Éxtasis Digital Música Inmortal, Éxtasis Digital Música Inmortal, Éxtasis Digital Te quiero, como nadie te quiso Por miedo, es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo Le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero Más no sé si debo, si puedo Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Música Inmortal, Éxtasis Digital Música Inmortal, Éxtasis Digital Lloraré tu despedida Lloraré tu indecisión Lloraré por tu partida Lloraré por este amor Y serás un recuerdo hermoso Y serás como una canción Lloraré pensando en tu rostro Y este sueño será de amor Para mi hermano del alma José Antonio Música Inmortal, Éxtasis Digital Soludo, Éxtasis Digital Música Música No sufres corazóncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufres corazóncito, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazóncito, cariño mío, no llores tanto No queremos labios al tiempo, que mi cariño nunca te falte No llores corazóncito, cariño mío, no llores tanto No queremos labios al tiempo, que mi cariño nunca te falte Repíquese el tambor, tu sentimiento conmigo Música, movimiento al máximo Sonido Éxtasis Digital Linda, agua de una fuente Linda, yo soy inocente Ahora que te abrazo pienso en otra Linda, corazón de seda Linda, antes que suceda Antes de tenerme dentro Escucha Linda, te voy a ser sincero No estoy pensando en ti Y no, no quiero lastimarte Robar tu primera vez Pensando en otra Linda, abrázame con fuerza Y ayúdame a olvidarla Si no quiero ver en ti La sombra de otra Las manos de otra Los besos de otra Linda, besos de aire puro Linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, a de modo que te sientas Que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Música, movimiento al máximo El color del cielo es azul Igual que tus ojos, mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ven que yo te espero, mi bien Dime ya que sí, dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime de dicha y amar En ti se ha anidado mi sed de amar Porque tú no me amas a mí Y así nuestras almas felices serán En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos, mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ven que yo te espero, mi bien Dime ya que sí, dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime de dicha y amar Sonido éxtasis digital Sonido éxtasis digital Ven, te invito a bailar El baile vende para acá Ven, vamos a gozar El baile vende para acá Mueve tu cuerpo y tus caderas conmigo Date una vuelta y no dejes de bailar Mueve tu cuerpo y tus caderas conmigo Ven, te invito a bailar Ya, ya Ven, te invito a bailar El baile vende para acá Ven, vamos a gozar El baile vende para acá Mueve tu cuerpo y tus caderas conmigo Date una vuelta y no dejes de bailar Música, movimiento, al lado Práximo Sonido Éxtasis Digital Oye, este ritmo candela pa' bailar Oye, este ritmo candela pa' gozar Oye, este ritmo candela pa' bailar Oye, este ritmo candela pa' gozar ¡Gracias por ver! 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 ¡Al máximo! Y nuevamente ¡Hasta la laguna! ¡Caballan! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Pero qué linda se ve! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Mueve su cuerpo baby! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Pero qué linda se ve! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Mueve su cuerpo baby! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Pero qué linda se ve! Ahí bailando, gozando, mueve su cuerpo Más creativo Daniel Castillo DJ Música, movimiento al máximo